Muy buenas tardes para todos, en este momento vamos a empezar la coronilla de la Divina Misericordia, siendo las tres en punto de la tarde. También, al terminar nuestra coronilla, vamos a empezar con el día quinto, la novena, la medalla milagrosa, pidiendo por todas las personas que en estos momentos están pasando una enfermedad o una crisis económica, para que nuestro Señor y nuestra Madre Santísima nos escuche e interceda por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de vida para nosotros, en ti confío. Amén. Novena a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo. Y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Lectura Bíblica del Quinto Día Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10 Meditación Ninguna realidad puede causar en nosotros una alegría tan sentida y tan duradera como la de sabernos hijos de Dios e hijos de María. Ten presente a María en todos los momentos de tu vida. Si vas con ella, no te desviaras. Profundización De las manos de María milagrosa, como de una fuente iluminosa, brotaban en cascadas los rayos de luz. Y la Virgen le explicó, es el símbolo de las gracias que yo derramo sobre cuantas personas me las piden. Haciéndome comprender, añade Santa Catalina, lo mucho que le agradan las súplicas que se le hacen y la liberalidad con que las atiende. La Virgen milagrosa es la madre de la divina gracia que quiere confirmar y afianzar nuestra fe en su omnipotente y universal mediación. ¿Por qué? Pues no acudir a ella en todas nuestras necesidades. Súplica a Nuestra Señora Oh Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra Al contemplarte de brazos abiertos esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa. Aún, reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, osamos acercarnos a tus pies para exponernos durante esta novena, nuestra más apremiantes necesidades. Se pide la gracia. En estos momentos vamos a pedir por todas las personas que están enfermas de un cáncer, de una leucemia, de una neumonía o de otra cualquier enfermedad, como esta moderna enfermedad llamada COVID, para que nuestros padres y les sean y nuestra madre intercediendo ante nosotros. quite todas estas enfermedades, nos sane y nos dé la sanidad que necesitamos en estos momentos de pandemia. Y también, pidámosle a Nuestra Señora, rindiéndonos bajo los pies de ella, diciendo, Madre, protégeme con tu santo manto, cuídame de todo peligro, tenme como tuviste a tu Hijo Jesús en brazos. Escucha pues, oh Virgen de la medalla milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas, y para mejor servir a tu divino Hijo. Inspíranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre y verdaderamente cristianos, así sea. Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa inmaculada concepción, pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen María, por tu concepción inmaculada, gloriosa y prerrogativa, de Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la castidad, la santa pureza de corazón, de cuerpo y espíritu, la perseverancia en la práctica del bien, una buena vida y una santa muerte, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebido, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Oh Virgen, Madre de Dios, María Inmaculada. Nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales. Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de su afecto. Y un recuerdo imperdecedero de nuestros deberes hacia ti. Y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino Hijo. Oh Poderosísima Virgen, Madre de nuestro Salvador, consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida. Alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste beatitud. Amén. Oración final. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Bendita tú eres entre las mujeres. Bienaventurada tú que has creído. Tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu Hijo. Y ahora no cesas de interceder por nosotros. Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Y mil gracias por haberme acompañado en esta novena, hoy en el quinto día. Los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube. Y nos sigan también en el canal de Facebook como Amor Mariano. Y en el canal de YouTube como Amor Mariano. Suscríbanse para que seamos más personas, orando juntos como una familia. Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde. Mil gracias.